Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. La ciudad de Long Beach está trabajando en grandes proyectos y quiere saber de ustedes, los residentes. Los Servicios de Desarrollo está buscando su opinión sobre cómo mejorar el corredor de Broadway entre las avenidas de Alamedos y Temple. Únase al proceso de visión del Distrito Cultural LGTQI+, en el Centro Comunitario de Bixby Park el 25 de septiembre para una reunión comunitaria. Recuerde confirmar su asistencia. Las obras públicas les invita a la reunión del Pride Lifeguard Tower que también se llevará a cabo en el Centro Comunitario de Bixby Park el 27 de septiembre. Proporcione su opinión sobre temas como pintar la torre, agregar una alfombra de acceso para personas con movilidad reducida y arte público. Visite su sitio para más detalles. Luego pase por la reunión del proyecto Houghton Park Playground en el Centro Comunitario de Doris Topsy Elbert el 11 de octubre. Únese a las obras públicas para aprender sobre el progreso y el futuro de la área de juego del parque. Hay tantas maneras de participar. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!